Diez días en huelga de hambre cumplió este martes el pescador artesanal José Asencio Díaz, por lo que reiteró su llamado a sus colegas trabajadores del mar y a los parlamentarios y autoridades a no permitir que se apruebe la ley de pesca que se tramita en el Congreso. El problema es que en este momento yo no he tenido ningún dirigente que me haya llamado telefónicamente, de aquí de la región sobre todo, menos las autoridades ni los parlamentarios. Como he sabido, muchos pescadores artesanales de esta región no entienden la ley de pesca porque lo único que le dicen los dirigentes que han ido siempre al Congreso a pelear estos temas, que rechazan la ley, que la ley está mal hecha, que la ley no lo sirve, y eso sabemos todos que la ley lo condena a todos los de la pesca artesanal, pero no les dicen la verdad, no les dicen que el punto del artículo número uno de la ley de pesca, los peces están entregados en su total mayoría y los recursos festónicos a las transnacionales, las cuales estos caballeros van a licitar la pesca, lo van a subastar a las potencias extranjeras, de los cuales nuestros propios compañeros de la industria también quedarán cesantes. Lo otro que quiero comunicarles es que nuestro tema de cuanto yo empecé a pelear en la primera huelga de hambre era el tema de los proveeros, o sea, los acompañantes de los armadores, los que están en la costa social y los no asociados. No han hecho ningún trabajo, absolutamente nada, eso lo he sabido recientemente por los dirigentes del norte, los cuales han estado en contacto conmigo. No, jamás han dicho que nosotros los proveeros estamos peleando para que nos inserten en la ley. Ni el gobierno sabía que nosotros existíamos como pescadores artesanales. Este hombre de mar permanece en un espacio que le facilitó el vicariato apostólico de Aysén, en un inmueble ubicado al costado de la catedral de Coyaique, y a diferencia de su anterior huelga, hoy se le ve menos acompañado, pero con la misma convicción.